¡Qué emoción! Hoy quiero que conozcan a una joven que ha decidido modelar su discapacidad con orgullo, determinación, logrando apoderarse de las mejores pasarelas del mundo. Bienvenida, Yarel Vistúa. Gracias, muchas gracias. Un honor estar aquí compartiendo contigo. ¡Wow! Eres preciosa y muchas felicidades por todas estas campañas que has logrado. Cuéntame un poquito acerca de tu discapacidad porque no vemos nada. Sí, bueno, mi discapacidad básicamente es en la pierna derecha. Utilizo un bastón para caminar. Todo ocurrió a través de un tratamiento de cáncer que recibí. A los 14 años me diagnosticaron y, bueno, a través de la radiación, pues, creo una inflamación en mi médula espinal y así un daño nervioso en mis nervios en la médula espinal y por eso es que tengo una discapacidad en la pierna derecha. Bueno, yo sé que tú querías ser modelo desde chiquita, que ya habías comenzado en esos pasos. A los 14 años te sucede esta situación, quedas con la discapacidad en tu pierna, es más difícil caminar. En esos momentos cuando te hacen el diagnóstico y te dicen no vas a poder usar la pierna como lo hacías antes, ¿qué cruza por tu mente? Pues, la verdad, fue muy difícil verme en un futuro crecer, imaginarme una carrera, no solo obviamente en el modelaje porque eso ni siquiera cruzaba mi mente, sino en general como cómo iba a vivir una vida, cómo iba a poder manejar ir a la universidad, cosas tan sencillas y básicas del día a día. De verdad que sí, fue muy difícil porque no vi esa representación en ningún lado. Exactamente, que ahora lo eres tú. Cuéntame un poquito acerca de cuál fue tu motor en ese momento, porque yo sé que hay personas que hoy por hoy están viviendo una situación, un diagnóstico, una situación donde le dicen que no pueden seguir adelante en el sueño de su vida. ¿Cuál fue el motor que te ayudó a seguir adelante? Bueno, una de las cosas principales que me ayudó fue tener una red de apoyo inmensa. La verdad que mi familia, mis amigos me ayudaron muchísimo y creo que principalmente fue también las ganas de vivir, el haber vivido un proceso de cáncer me dio como, me acercó un poquito a la muerte y me hizo querer como tener más ganas de vivir y salir adelante. Entonces se hizo el proceso de la discapacidad más sencillo porque me hizo apreciar que estaba viva a pesar de que tenía una discapacidad. Porque imagínate, en un momento, una situación así, uno puede hundirse en una depresión o decir voy a salir adelante y tú escogiste salir adelante. ¿Qué consejos le puedes dar a las jovencitas o jovencitos incluso o cualquier persona que de repente tienen un diagnóstico y se ve su vida, piensan que todo está ya cerrado y negro y oscuro? Bueno, yo lo primero que le quiero decir es que si hay mucho más que la discapacidad, hay mucho más allá que esa situación difícil por la que están pasando, hay una vida llena de muchas oportunidades, de mucha alegría, es que de repente en ese momento hace falta sanar y hace falta mucha aceptación y es un proceso que tienes que darte tiempo de vivirlo, pero creo que mi motivación siempre fue que sabía que ese momento difícil iba a pasar y que la vida continúa. Seguro, ¿no? Y que del dolor ha salido algo positivo porque uno no pierde ni un momentito desde todas esas lágrimas, ahora salen a relucir para ayudar a otras personas y ahora eras hasta la cara de Tommy Hilfiger en una campaña nacional. Muchas felicidades. Gracias. Aquí hemos estado viendo estas imágenes. ¿En algún momento pensaste que ibas a llegar a hacer algo así? La verdad de niña siempre soñé porque estuve en concursos de belleza, siempre fue mi sueño, fue ser modelo. Cuando me ocurrió la situación de cáncer, mi prioridad fue por supuesto sanar y tratar de sobrevivir más que perseguir ese sueño. Y cuando obviamente se presentó la oportunidad de ver el modelaje como una carrera y a pesar de tener una discapacidad, más bien usar la discapacidad como algo que me puede catapultar a tener una carrera y a brillar en el mundo del modelaje porque es algo que no vemos mucho. Entonces la verdad que sí fue increíble, no me lo imaginaba, pero es un sueño hecho realidad. Sí, muchísimas gracias Yarelvis por estar aquí, por tu mensaje, las personas que te ven en las redes sociales. Y chicas, sabemos hoy en día que no hay ninguna prueba que pase en vano porque la puedes usar para bien. Me encantó, me encantó tu historia. De ganas y de fuerza.